Hola, hola amigos, bienvenidos una vez más a PTC Network Venezuela, a quien les habla nuevamente Alejandro Izaguirre y el día de hoy te voy a enseñar a ganar dinero en Telegram. Vamos a trabajar con dos bots, los cuales ya llevan un buen tiempo pagando, uno es de Dogecoin y otro es de Lycon. Son para ganar criptomonedas de una manera totalmente gratuita viendo anuncios. Pero no sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que no te pierdas los detalles o información que yo vaya subiendo acá en mi canal de alguna página de Ganar Dinero por Internet. Ahora sí, comencemos. El primer bot que te voy a presentar se trata de LTC ClickBot. Y acá pues vamos a trabajar, como les dije anteriormente, viendo anuncios. Para ello, únicamente ya cuando ingresemos al link que te voy a dejar acá en la descripción de este vídeo, vas a ejecutar lo que sería este bot e inmediatamente pues te va a salir de la misma manera pues la plataforma, tal cual como me aparece a mí en este momento. Para empezar a ver los anuncios simplemente vamos a presionar acá donde dice Visit Sites o Visitar Sitios. Vamos a presionar allí y vamos a presionar acá en la lupa. Presionamos allí en la lupa para visualizar lo que sería este anuncio. Luego de que hagamos esto, se nos abrirá un recuadro en el cual debemos de presionar donde dice OK. Y automáticamente se nos abrirá una pestaña nueva con un anuncio, el cual debemos de visualizar por una cantidad de 10 segundos. Luego de que esos segundos concurran o pasen, podemos cerrar el anuncio y ya nos estarían acreditando los Litochis, que en este caso son fracciones de Lycon, así como los Atochis son fracciones de Bitcoin. Luego ya cerramos acá lo que sería este anuncio y fíjense, me han acreditado 3,461 Litochis por lo que sería ese anuncio. Para visualizar otro anuncio simplemente presionamos donde dice VIEC o Visualizar o Ver y presionamos donde dice OK cuando nos salga ese recuadro. Y automáticamente de igual forma se nos abrirá una nueva pestaña con un siguiente anuncio, el cual debemos de visualizar normalmente por la misma cantidad de 10 segundos. Una vez que esos segundos pasen, ya podemos cerrar lo que sería el anuncio y ya nos estarían acreditando los Litochis. En este caso me dieron lo que serían 3,000 por ver lo que sería este anuncio. Y así vamos a ir trabajando con lo que sería este bot en el caso de Lycon. Para saber lo que sería nuestro balance, cuánto llevamos acumulado, simplemente vamos a presionar acá abajo donde dice Balance. Presionamos allí y acá como podemos apreciar yo tengo 8,207 Lycon. Y en este caso si queremos retirar lo que sería lo que nos hemos ganado ya acá en el bot, simplemente vamos a presionar acá abajo donde dice Windrack. Y acá como podemos apreciar el mínimo de retiro son 40,000 Litochis que se pueden hacer de una manera muy rápida. Simplemente cuando lleguemos a ese monto, pues nos van a pedir que coloquemos nuestra cartera de Lycon que podemos tomar de Uphold o cualquier monedero de criptomoneda que utilicemos. Ponemos la cantidad que vamos a retirar y listo. Vamos nuevamente acá al menú y vamos a presionar acá donde dice Referrals. Presionamos allí y acá nos aparecerá lo que sería nuestro enlace para compartirlo con algún amigo, algún familiar o la persona que nosotros queramos. Pues para también ganar dinero con lo que sería los referidos. Acá como podemos ver nos pagan un 15% de lo que hagan lo que sería nuestros referidos. Ahora bien vamos con el bot de Dogecoin. En este caso, acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a visualizar anuncios para eso. Vamos a presionar de igual manera acá donde dice Visit Cities o Visitar Sitios y automáticamente se nos abrirá lo que serían los anuncios. Simplemente vamos a presionar allí en la lupa y presionamos donde dice OK. E inmediatamente se nos abrirá una pestaña emergente en la cual vamos a visualizar un anuncio por la misma cantidad de 10 segundos. Simplemente de igual manera como en el bot anterior esperamos a que los 10 segundos pasen y luego de eso pues ya podemos cerrar el anuncio y ya nos estarán acreditando en este caso los Dogecoins. En este caso a mí me dieron por visualizar este 0.12 Dogecoin. Ahora bien para visualizar otro anuncio simplemente presionamos allí en la lupa y presionamos donde dice OK en el recuadro. De la misma manera se nos abrirá lo que sería una nueva pestaña con un nuevo anuncio el cual de la misma manera que lo hemos hecho en los anuncios anteriores debemos de visualizarlo por la misma cantidad de 10 segundos. Simplemente esperamos a que esos segundos concurran y pues ya nos estarán acreditando lo que sería en nuestro balance nuestros Dogecoin de una manera totalmente gratuita. Acá por ejemplo me dieron por lo que sería visualizar este 0.23 Dogecoin. Ahora bien si queremos acá saber nuestro balance simplemente presionamos acá abajo donde dice balance y nos dirán cuánto tenemos. En este caso yo tengo 6.09 Dogecoin. Si queremos por ejemplo retirarlo de la misma manera que en el bot anterior presionamos donde dice QueenDrop y acá el mínimo de retiro como podemos apreciar son apenas 3 Dogecoin. Que lo podemos hacer de una manera muy rápida también. Simplemente nos van a pedir que coloquemos nuestro monedero de Dogecoin y nos van a pedir que coloquemos la cantidad que deseamos retirar. Y acá en este bot también podemos generar ingresos por lo que hagan nuestros referidos. Simplemente vamos al menú del bot y presionamos acá donde dice referrals y nos aparecerá lo que sería nuestro enlace que lo podemos compartir con nuestros amigos, familiares o la persona que nosotros queramos. Simplemente lo copiamos y lo pegamos en alguna red social ya sea Facebook o donde nosotros queramos para conseguir lo que sería referidos. Vamos a ganar un 15% de lo que hagan los mismos. Bueno amigos este ya sería todo mi video por hoy, espero que les haya gustado, espero que les saquen muchísimo provecho a estos dos bots que están pagando sin ningún tipo de inconveniente. Te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que no te pierdas los detalles de cualquier otra página que yo vaya subiendo de ganar dinero por internet. También te invito acá a mi grupo de Telegram solo si estás en el navegador Bray. Si lo estás utilizando y tienes alguna duda puedes unirte a este grupo y preguntarme. Yo te responderé cualquier duda que tengas. Y de igual manera acá en este grupo estamos haciendo intercambio de BAT entre todo para colaborarnos. También te invito acá a mi canal de Telegram en el cual estoy realizando publicaciones de cada contenido nuevo que yo vaya subiendo pues lo estoy publicando acá. Cada información pues para que estés más al tanto. Y te invito por último a lo que sería mi grupo de Facebook donde puedes compartir cualquier enlace de referencia de cualquier página que estés trabajando de ganar dinero por internet para que pues puedas conseguir referidos. Bueno amigos este ya ha sido todo mi video por hoy. Espero que les saquen muchísimo provecho a lo que serían estos dos bots de ganar Dogecoin y de ganar Lycon. Nos vemos en un próximo video. Espero tengas un excelente día, tarde, noche, dependiendo de la hora en que te encuentres. Hasta la próxima. Chau chau.